Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Bienvenidos a este programa pensado, realizado para ti. Un programa para estar bien y de buenas. Soy su amiga Annie Newman. Me siento agradecida, complacida, motivada, inspirada y sobre todo aquí contigo para hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué bien y de buenas? Mayormente hemos escuchado durante muchos años de nuestra vida, tienes que estar bien, tienes que estar de buenas. Pero en la medida que va pasando, sobre todo en estos acontecimientos de año y medio en donde hemos estado pues de alguna manera distraídos, desmotivados, desatentos y muchas veces pues hasta mal educados. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a medida que nosotros escuchamos el término bien y de buenas, es un concepto que lo decimos pero lo sentimos. Este programa tiene la finalidad que todo lo que ustedes escuchan, que todo lo que ustedes observan, tienen ustedes el objetivo, el reto, el compromiso de hacerlo pero funcional. Es decir, bien porque a medida que nosotros tengamos expertos y no expertos, porque al final del día todos tenemos siempre algo que compartir, algo que enseñar, algo que persuadir. Ese bien que nosotros recibimos, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con una actitud de buenas. El tema de buenas es también algo que mayormente estamos dejando al olvido. Nos interesa que tú, junto con los invitados y cada vez que hagamos este programa donde tú vas a participar con tus comentarios, tus observaciones y lo que tú estás buscando con cada uno de nuestros invitados, tengas el reto de hacer que funcione, que seas una persona de bien y que seas una persona buena para toda la sociedad. Los esperamos y bueno, ya saben, comenzamos con nuestra primera invitada, la licenciada Claudia Vallesca. Pues mire, contenta que ese es el objetivo siempre de cada una de nuestras entrevistas y contenta, muy, muy interesada en lo que nos va a compartir nuestra invitada del día de hoy. Es la licenciada Claudia Vallesca, he tenido la oportunidad en otros programas de entrevistarla y la puedo definir como una persona completa por su calidad humana, por su calidad profesional y porque sigue siendo una mujer en pro del beneficio de la sociedad. Te agradezco infinitamente, mi querida Claudia Vallesca, quien es psicóloga, forense, criminóloga, con especialidad exactamente de criminología y criminalista. Te abrazo con mi corazón a distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Angie. El abrazo de vuelta y muy honrada de tu invitación. Un saludo muy fuerte a todos tus escuchas. Gracias, mi querida Claudia. Bueno, Claudia, ya sabes, este programa que está dirigido a que todo lo que nosotros hacemos, si bien es importante la actividad profesional o la actividad que realicemos cualquier ser humano, tenemos finalidades, obviamente, de llegar a ser funcionales para la vida de la gente. Tu actividad actual, tu actividad actual, que cuando la gente te conozca, sobre todo los hombres, van a decir, oye, eres criminalista, ¿cómo le haces? ¿Cómo es tu vida, Claudia, con una profesión dura, fuerte, una profesión que la gente está muy lejos de comprender, pero que queremos que nos la expliques de una forma que la gente le quede claro y cómo la llevas, que son dos preguntas a la par, cómo la llevas en la funcionalidad de tu vida, que no esa carrera que es tan intensa, tan apasionante, no afecte en un momento dado tu estilo y tu calidad de vida? Gracias, Angie. Bueno, primero, aclarar que más que criminalista, soy criminóloga. Hay un poquito de construcción y mi labor actual es como psicóloga forense. Entonces, bueno, la parte de psicología forense actualmente trabajo para la Fiscalía del Estado y muy enfocado a las víctimas. Y en el área de criminología, una parte que es muy importante para los criminólogos es la prevención y ahí es donde entra el proyecto de Si te maltrata, seguro te mata, de SOFEM, que creo que ya habías tenido oportunidad de escuchar un poquito al respecto, en donde nuestra finalidad es apoyar a mujeres víctimas de violencia, sobre todo México. Exactamente. Fíjate que cuando uno platica con mujeres, y reitero la pregunta en el sentido de estar en un contacto con una actividad que desconocemos, porque no es algo, lo acabo de mencionar, como cotidiano, ¿por qué tu vida ha seguido o en qué compromiso o cuál es tu visión de seguir haciendo el beneficio para los demás? Porque si bien la actividad profesional que tú tienes te encamina a estar ayudando a la gente, me queda claro que esto que estás haciendo con esta gran iniciativa, si te maltratan, seguro te matan. ¿Qué es el objetivo aunado a lo que tú haces? ¿Qué es lo que sigues esperando? ¿Cuál es el bien que estás dejando o estás queriendo que la gente entendamos con esta gran iniciativa, mi querida Claudia? Gracias, Angie. Bueno, la finalidad es que las mujeres adquieran herramientas que les permitan salir de este hoyo negro en el que se encuentran. Muchas veces, cuando no somos mujeres violentadas, o hemos tenido la fortuna de venir de una familia relativamente sana, no podemos entender o es muy difícil comprender por qué estas mujeres siguen ahí, por qué se quedan. Entonces, este proyecto está diseñado para que en un tiempo, en una duración de seis meses, las mujeres reciban apoyo psicológico, asesoría jurídica y herramientas que les permitan sanar y hacer algo una vez que termine el proyecto. ¿Por qué? Porque sí creo que así como las mujeres podemos ser chismosas y envidiosas y demás, también somos muy buenas aliadas y nos gusta vernos bien y nos gusta apoyar a otras mujeres. Y mientras más mujeres sanas estén en el mundo, mejor nos va a ir a todos, a sus hijos, que también son víctimas, y bueno, ¿por qué no aportar un granito de arena? Si de las mujeres que van una logra salir de este mundo de violencia, pues ya valió la pena el esfuerzo, ¿no? Definitivamente. Dentro de las primeras preguntas que yo te hice, yo te hacía esta, que para nosotros es muy importante en este breve espacio, porque sabemos que ahora los programas deben de ser rápidos y por supuesto que ustedes se queden con esto. Para mí es muy importante en este programa, mi querida Claudia, es cómo estás haciendo de forma breve, te lo voy a agradecer, nos digas, ¿cómo estás llevando tu vida? Sé que eres madre, sé que eres abuelita, eres una mujer encantadora, te conozco personalmente. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo haces que todo este compromiso social, y lo reitero por tercera o cuarta vez, que es fuerte, que es estar viendo la violencia, pero también la solución a la misma? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te relajas, mi querida Claudia? Bueno, primero, sí, tengo un trabajo con un horario bastante extenso, doy terapias, hago algo de ejercicio, espero ya la semana que entra poder entrar al box, que a mí me ayuda muchísimo a buscar toda mi energía. Obviamente, tomo terapia, que creo que debería ser, como dice Dupegón, canasta básica para todos. Y sí, me gusta mucho también esta parte de la meditación, entonces tengo, mis días son muy intensos, muy ocupados, mi hijo pues ya es mayor, ya no tengo esta preocupación de hijos pequeñitos, y todavía no soy abuelita, y espero no hacerlo muy pronto. Oye, espérame, es que yo te vi con un niño, no es tu nieto. Ah, no, mi sobrino, es mi sobrinito. Es tu sobrino, bueno, pero bueno, es que como lo presenta, se parece absolutamente como tu nieto, se ve que lo amas mucho. Muy bien, mi querida Claudia. Mira, Claudia, los tiempos siempre nos hacen que podamos, o más bien que nos tengamos que detener, pero seguramente tendremos la oportunidad de seguir saliendo de tu trabajo. Te agradezco muchísimo. ¿Quieres terminar de decir algo brevemente, por favor? Pues nada más agradecerte, agradecer a tus escuchas la oportunidad, decirles a todas las mujeres que se puede, cuál sexo débil. Nosotras somos el sexo fuerte y podemos, podemos con trabajo, con hijos, con proyectos, con lo que nos antoje, y podemos tener una vida plena y además nos la merecemos. Una vida plena y feliz. Y pues yo los invito a que nos contacten, la página está en Facebook, se llama Sofem, y Angie, pues tú sabes que cuentas con admiración y apoyo, y estoy muy agradecida por el espacio. Gracias a ti, muchísimas gracias, amigos. Regresamos en un momento, y recuerden, la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes. Regresamos. Y continuamos en su programa, bien y de buenas noches, amiga Angie Newman. Y terminamos el segmento pasado, una frase, y quiero continuar con ella, porque va muy ad hoc para nuestra siguiente invitada, que dice, la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes. Para mí una de las personas más inteligentes que he tenido oportunidad de conocer, de entablar una comunicación abierta, franca, sincera, empática, es nuestra siguiente invitada, es la licenciada Nadia Luz Lara, y que para muchos conocida, y hoy van a conocerla mucha gente más. Ella es licenciada en Derecho, ha sido la única mujer candidata a la gobernatura aquí en el estado de Morelos, y ha sido una candidata muy reconocida, por eso hablo de la sonrisa, y que estábamos platicando previo a esta entrevista, una mujer a la candidatura a la Diputación Federal por el primer distrito del estado de Morelos. Nadia Luz Lara tiene una sonrisa que le decía ahorita que en lo particular algo, y por eso es la finalidad de este programa, me encanta. Mi querida Nadia, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, brillas como siempre, te ves divina. Muchas gracias, mi querida Angie, vaya tantas palabras amables, muchas gracias, de verdad me halagan, y bueno, me hacen el día, de verdad, gracias. Y por otra parte, pues también agradecerte a ti y a toda la producción por la invitación a este programa, a esta nueva plataforma, que en lo personal me da mucho gusto participar contigo. Y pues bueno, aquí estamos efectivamente, pues con participaciones en muchas cosas, y tratando de hacer las cosas bien para nuestros Morelos, y pues en lo personal también, porque como mujeres tenemos que sentirnos satisfechas y contentas con lo que nosotros logramos, ¿no? Es importante sentirse bien, y a partir de eso, bueno, ayudar a crecer o aportar lo más que sea posible hacia la sociedad y hacia nuestro entorno, mi querida Angie. Me encanta la palabra que hayas dicho bien, y yo comencé diciendo de tu sonrisa, porque ustedes han de saber que en la próxima, en la anterior participación de Nadia, ya le decía, bueno, hasta cantante la veíamos andar cantando, pero tenías una sonrisa muy particular, de hecho yo siempre te he dicho de tu sonrisa, y si algo aprecio y reconozco y aplaudo de alguien, es que siempre tengan una sonrisa. Sé que eres una persona que al ser magistrada, que pues a veces dicen tiene que ser uno como que de cierto perfil, pero ahorita que te veo, te veo una mujer relajada, gozosa, satisfecha, plena, victoriosa. Cinco conceptos que yo defino a Nadia. Nadia, hablas ahorita de la palabra bien. ¿Cómo haces para ser, por eso sigues siendo una mujer de tendencia, haces las cosas bien, pero ¿cómo lo haces para estar de buenas? Ay, pues mira, la verdad es que no es fácil, porque pues como todas tenemos siempre altibajos, desde el punto de vista personal, en el trabajo, la verdad es que así es la vida, tiene sus complejidades y sus complicaciones, pero yo soy el creyente de que hay que ponerle buena actitud a todo, y te decía hace rato que pues bueno, todo pasa, lo bueno pasa y lo malo también pasa, pero es importante que pues lo malo nos sirva como experiencia, si lo bueno lo disfrutemos al 100%, porque a veces dura poquito, y pues desde esa filosofía podemos decir, pues es que ahora me manejo, realmente no es fácil, porque uno va aprendiendo con el tiempo y con las experiencias, sobre todo las experiencias de vida, que son las que te van marcando, y francamente pues sí, sí me siento así una mujer plena, una mujer completa, no por los logros profesionales, sino porque pues la verdad es que me siento una mujer muy bendecida, que ha trabajado mucho para poder llegar a los lugares a los que he tenido la oportunidad de estar, como profesionista, tener un grado de maestra, como magistrada, en la carrera judicial que empecé desde los niveles más modestos, haber logrado llegar al máximo espacio en el Poder Judicial, ser la representante del Poder Judicial en todo el Estado de Morelos, estar a la par de gobernadores, pues realmente para mí ha sido un orgullo, y haber podido sacar adelante esa responsabilidad también, porque pues de las mujeres siempre se cuestiona su actuación y su actitud y todo, pero nosotras podemos con eso y más, y como mujer, como madre, la verdad es que yo me siento muy contenta, muy realizada, tengo un hijo que ya tiene 21 años, y que uno como madre siempre es protectora y siempre ve por los hijos, pero también es la preocupación por ellos, porque les vaya bien, por aportarles nosotras las mejores herramientas, y como parte de un núcleo familiar y de amistades, también me siento muy contenta, porque te decía yo hace rato que la campaña en la que estuve en la ocasión anterior, como bien lo dijiste también, participé en una campaña para gobernadora que no es cualquier cosa, fui la primera mujer ciudadana participante como candidata al gobierno del estado, ahora participé como candidata a diputada federal con un partido nuevo, y pues bueno, ahí dimos la batalla contra dos moles del plano electoral y político, que fue Morena y el PAN, nosotros con un partido nuevo que fue Fuerza por México, y haber caminado las calles de Cuernavaca pidiendo el voto y conociendo a la gente, te da una experiencia también muy enriquecedora, y te das cuenta del valor de las bendiciones que tienes todos los días, claro que también veía el otro día por ahí un pensamiento, pues no era un pensamiento, es una cita bíblica, pero traducido a las palabras coloquiales son, a Dios rogando y con el mazo dando, las bendiciones, hay que pedirlas todos los días, y hay que agradecerlas, y hay que agradecer y mucho, porque tenemos mucho habiendo salud y vida, pero también hay que trabajar, también hay que ponerle todo el empeño todos los días, y bueno, con una carrera de 31 años de trabajo, habiendo empezado desde las exposiciones más modestas, nada es fácil, pero bueno, hay que ponerle actitud a todo, yo creo que... Eso me gusta, eso me gusta, déjame decirle que mi, perdón que te interrumpa, en la entrevista pasada, por eso mi playera dice que la elegancia está en la actitud, no se ve, pero exactamente nos invitaba a pasar, estábamos hablando exactamente de la actitud, mi querida Nadia, antes de irnos, quiero que me digas brevemente, ¿enamorada? ¿Estás enamorada? Por supuesto que sí, de la vida. Oye, pues tienes un rostro, me queda claro, yo siempre he dicho también, y lo digo como lo digo, quien de verdad lo tiene, eres una mujer que tiene mucha luz, y que eres una mujer muy plena, y eso lo acabas de demostrar ahorita, y digo enamorada, y me encantó tu respuesta, escuchemos todos, por favor, que no tenemos que estar enamorados exactamente de una persona, tenemos que estar enamoradas de la vida, como tú bien lo acabas de decir, mi querida Nadia, en unos breves segundos, para ti rápidamente, ¿qué sería ser bien y de buenas? Bien y de buenas, primero, vaya, tenemos, mira, te despiertas, y hay un sol radiante, tenemos salud, hay que valorar mucho la salud en estos tiempos de pandemia, tener salud es un privilegio, y una gran, gran riqueza, segundo, pues salir al sol, a disfrutar de esto, de verdad que también, que tener salud es un gran privilegio hoy en tiempos de pandemia, hay que valorarla, y hay que cuidarla mucho, ver, disfrutar del sol, de la naturaleza, tener un trabajo, también es un, es una gran bendición, es un privilegio, y hay que valorarlo, y hay que, hay que cuidarlo mucho, y, y pues bueno, tener amigos, familia, tener, este, todas esas cosas que con el día a día te vas, te van, te van enriqueciendo como persona, más allá de las, de la parte, de la parte material, pues esa va y viene, ¿no? Pero la parte emocional, la parte espiritual, esa, esa solamente te la das tú, y, y pues bueno, quien te ayudan a, a crecer como persona, entonces, ser muy agradecida en la vida, te regresa muchas cosas, ¿no? Así es, así es, es lo primero que hay que hacer, eso es lo que a mí, me, me, me hace estar bien y de buenas. Eso me gusta, mi querida Nadia, eso me gusta, mira, te agradezco mucho, gracias por este tiempo, me, me complace siempre tener estos momentos contigo, contigo, y reitero la frase, que no sé de quién sea, pero pues a mí me gustó, que dice que la sonrisa es el, idioma de las personas inteligentes, tú eres una persona que sonríe, tú eres una persona inteligente, y eso hace que sea un programa bien y de buenas, te abrazo a distancia, muchísimas gracias siempre por apoyarme, y por estar en este inicio de este programa, que seguramente, así esperemos, que sea del agrado de toda la gente, te abrazo, besos, que Dios te bendiga. Besos, querida Angie, éxitos, 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 y mucha salud, para ti, para Juan Fernando, y para todo el equipo, y a los que nos hace el favor de vernos, gracias, Dios nos bendiga. Gracias, igualmente, regresamos en un momento, gracias por estar aquí presente, recuerden, aquí estás bien, y de buenas. Y continuamos aquí, en su programa, bien y de buenas, les recuerdo mi nombre, por aquello que de repente, se les puede olvidar, soy Angie Newman, y bien, miren, aquí andamos en el programa, con pura mujer, y miren que, así como que fue planeado, pero después nos dimos cuenta, que nos pudo ir, no nos pudo ir, más bien mejor, con estas tres, excelentes invitadas, y digo tres, porque terminamos, con nuestra querida amiga, porque para mí, son amigas, en el momento, que siempre han estado, participando en todos mis proyectos, y en este, una vez más, que nos tienen, más que contentos, a mi querida Norma, la licenciada Norma Martel, bienvenida, mi querida Norma, guapísima. Ay, muchísimas gracias Angie, muchas gracias, por tu invitación, yo también, ya sabes, encantada siempre, de participar, porque admiro tu dinamismo, y la verdad, es que, me siento muy honrada, de estar aquí con ustedes. Honrados, nos sentimos nosotros, porque esto, definitivamente, nos pone bien, y de buenas, y fíjense que, es bien importante, a todas las personas, que nos hacen favor de ver, y lo dijimos al principio, del programa, que todo lo que, nuestras invitadas, nuestros invitados, estén aquí, pues obviamente, nos van a platicar, de su experiencia profesional, pero también, nos van a decir brevemente, que lo que ellos hacen, al final del día, es un objetivo, para cada uno de nosotros, emplearlo para el bien, y como decíamos, hace rato, platicando Norma y yo, pues que lo que estamos haciendo, nos estamos poniendo, de buenas, que lo que estamos haciendo, realmente, es algo que nos está haciendo, sonreír, o nos está haciendo, ser personas, de bien, mi querida Norma Martel, que ya ustedes, la están viendo, es, ahorita vamos hablando, de los masculinos, los femeninos, es corredora pública, abogada digital, actualmente, sobre eso quisiera, mi querida Norma, que nos hablara, sobre esta nueva certificación, si es la palabra correcta, de abogada, abogada digital, ¿cómo es, cómo es esto? Porque, pues, muchos los desconocemos. Efectivamente, sí, bueno, lo que sucede, es que, como tú ya sabes, pues, yo soy corredora pública, y el quehacer del corredor público, es la atención de los empresarios, es que, darle un seguimiento, darle un acompañamiento legal, a las empresas, y, lógicamente, con toda esta vorágine de cambios, que ha tenido la legislación, estamos en una era totalmente digital, las tecnologías de la información, nos están, nos superan, y debemos, por eso, superarnos, para poder, en mi caso, darle a mis clientes, una asesoría, integral, respecto de esto, y te voy a ser bien honesta, la realidad es que, esta, esta certificación, pues, para mí no fue nada fácil, no fue nada fácil, porque, pues, ya te empiezan a hablar de términos, que, difíciles, que tú, en tu actuar, de abogado, pues, no conoces fácilmente, te hablan del blockchain, empiezan a hablar de la protección de la información, el aviso de privacidad, y te empiezan a hablar de la criptomoneda, de las plataformas, del Ethereum, todo ese tipo de cosas, que no estás avesada, porque, obviamente, no sabes, incluso, tecnológicamente, pues, si nuestra generación, honestamente, pues, sí puede, sí está teniendo un rezago, ¿no? Sí está teniendo un rezago, y entonces, dije, no, pues, no puedo, no puedo, hacerme como que no pasa nada, cuando, en realidad, ya estamos inmersos en, totalmente, en esa era digital, ¿no? Entonces, por eso, decidí hacer esta certificación en la Academia Mexicana de Derecho Informático, pues, que es la más importante en el país, en este, en este tipo de cuestiones, y, sobre todo, para obligarme, o sea, lo digo honestamente, para obligarme a entender, porque, muchas veces, cuando no nos gusta algo, o no lo entendemos, o más bien, no nos gusta, porque no lo entendemos, ya cuando lo entendemos, ah, o sea, qué interesante está todo esto, y sobre todo, qué de vanguardia, debemos estar, creo que es una responsabilidad de los abogados, de los federatarios públicos, pues, estar al día, ¿no? Totalmente de acuerdo, o empleas una palabra que me puede más que encantar, es la palabra de obligarnos, que es también parte de la disciplina, que hemos olvidado mucho, sobre todo, a raíz de este año y medio, y tuviste tú, la obligación, por una cuestión también de personalidad, de decir, o me obligo, o no, sigo adelante. Esto, a toda la gente, es algo que admiramos mucho de ti, porque siempre estás haciendo cosas diferentes, en el sentido, de sumar todo lo que a ti corresponde, en tu carrera profesional, mi querida Norma, ¿cómo le haces, para llevar esta obligación profesional, con tu vida personal, estar bien, hacer que funcione, bueno, que luego, ya ves, que luego, como que no nos funcionan bien las cosas, pero dices, ay no, porque no funcionan, pero pues yo les digo, ¿cómo le haces en tu vida personal, para que esto, siga fluyendo? Pues, Diego, ya lo habíamos platicado, en otra entrevista, la realidad es que yo, pues soy una admiradora, de las mujeres, porque yo amo, te lo dije la otra vez, yo amo mi género, porque creo que las mujeres, tenemos una habilidad, para manejar, todas las facetas, de la vida, en las que queramos, inmiscuirnos, ¿no? Sí es, sí cuesta trabajo, no somos perfectas, a lo mejor, por ahí traemos una fallita, no somos las mamás perfectas, a lo mejor no somos las amas de casa perfectas, en profesionalmente, a lo mejor también nos falta un poquito, ¿no? Pero siempre estamos tratando, de atender a todo y a todos, y eso es lo que yo he procurado, ¿no? Tratar de armonizar, mi carrera, mi familia, mi vida personal también, porque todo es importante, ¿no? Algunas mujeres, por testimonios que he escuchado, toman ese, 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 ese rol de, yo me abandoné a mí, y me entregué a todos, no, eso tampoco debe ser, porque al final de cuentas, si tú no estás bien, no puedes estar bien para los demás, ¿no? Entonces, pues, sí es, sí es complicado, pero las mujeres podemos mucho, muchísimo, entonces, organizándose muy bien, yo, yo la verdad soy así como que todo tipo agenda, y todo, hago muy, tengo un buen de notas, y cosas así para no olvidar las cosas, ¿no? Claro. Entonces, así le voy haciendo. Creo que todo lo que dices, se podía encerrar en un tema que para mí es muy importante, que es parte de, de este programa, que es un tema de actitud, y es un tema, obviamente, que la actitud donde encierra lo que bien nos acabas de compartir, ¿no? La obligación, la disciplina, la buena forma de seguir creciendo. Antes de despedirnos, mi querida Norma, me gustaría que me dijeras, ¿cómo tú emplearías en tu vida diaria el concepto bien y de buenas? Pues yo creo que lo más, lo más importante bien y de buenas es de buena actitud, o sea, la actitud es lo principal. Si yo de entrada mi actitud es negativa, pues no voy a tener ningún resultado, ¿no? O puede ser que tenga resultados, pero no van a ser los más óptimos, pero además, pues, ¿para qué hacerse la vida de cuadros? O sea, la verdad es que si ya vas a tener que hacer algo, pues hazlo muy bien y hazlo con la mejor actitud, y seguramente vas a tener éxito, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias, mi querida Norma. Amigos, recordemos que estos espacios que son breves, pero que son bastante ilustrativos, nos va a permitir, obviamente, conocer lo que estamos haciendo todas las personas involucradas en una mejor sociedad. Mi querida Norma, para nosotros fue muy importante tenerte en este espacio el día de hoy. Amigos, recuerden ser partícipes en todo lo que tenga que ver, aquí lo tengo para no equivocarme, aquí con mi querida Norma como abogada digital, te abrazo con mi corazón, muchísimas gracias, con el gusto de coincidir nuevamente. siempre a tus órdenes Angie, estamos en contacto y pues la verdad es que te deseo en este nuevo proyecto mucho éxito, al igual que lo has tenido en todos los pasados, ¿no? Muchos saludos a todos, a la producción, muchas gracias. Bye Juan. Gracias, te abrazo con mi corazón. Igualmente. Amigo, pues miren, yo más que contenta y muy agradecida, bien lo mencionaron nuestras tres invitadas, con todo el equipo que hacen y hacemos, y seguiremos haciendo posible este programa, bien y de buenas, va a ser y será lo que tú y yo necesitamos. La información siempre va a estar presente, qué hacemos con ella, cómo la hacemos, cómo la hacemos sobre todo funcionar en nuestra vida personal, familiar y en nuestro entorno. Seguiremos teniendo limitaciones a través, pues miren, de ese bichito que nomás no nos deja y yo creo que no nos va a dejar durante un buen tiempo, pero lo importante es que tú y yo tengamos la responsabilidad y la obligación, como bien lo acaba de decir nuestra amiga Norma Martel, la obligación que para mí se convierte en una disciplina, lo que tú y yo tenemos en la vida como una obligación, ahí sí me quedo con esa palabra, es hacer las cosas siempre bien y de buenas. Los esperamos próximamente, gracias por estar presentes, soy su amiga Annie Newman, gracias y los abrazo muy fuerte.